O lo que voy a hacer es ir a presentarla y después ir nomás, después de alguna presentación, la voy a ir, no sé, blablabla Sí, no sé, güey No sé Esta es mi canción, esta es el logo que vas viendo Ah, güey, no, ya A ver, entonces nos estáis en el buen, allá abajo está entonces una casualidad y de ahí abro el este Ya Ya, no te apuente a cantar Eso Se va a cambiar la canción, no Y ¿cuál te va a cantar? ¿Cuál canción? ¿La que te acatendó? Sí, sí, está con la cabañón, sí Manный solo bien cedito a ti Uy ey ey. Uy ey ey, uyy Uy ey, uy, pero güey Así la hará así un po Manning solo bien cedito a ti Uy 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 dzx Manning solo bien cedito a ti Uy 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 debuted Que mierda, bueno Que mierda, bueno Asi es lo bueno Mami, solo quiero ser pati Mami, solo quiero ser pati Mami, solo quiero ser pati Mami, esta dura Oye Mami, mientras Yo estoy jugando Por si acaso estoy compartiendo la pantalla por si queréis ver la partida Ok, creo que Un huevo canceló la partida Estoy viendo ahora Te viste, se perdió la conexión de tu real Que tuvo que rendirse Ganaste la partida Puta, la primera partida tan fácil Si te pones happy Oy 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 Ya Si Si, ya gané ya Asi cualquiera Digo que Mientras estés jugando No Yo tengo que explicar el juego ya Este día me concentro En jugar El juego consiste Dale Te escucho Yo te voy a escuchar Yo te voy a escuchar El juego consiste El juego consiste Mami El La ventaja es poner la canción Eh Ah, voy a poner panda ¿Qué voy a? Panda Panda remix Panda, panda La tonta en el culo La tonta en el culo Buscando partida No, dice Buscando un rival digno Digno Cacha, digno No encuentra, no encuentra Espero regales mejores Y ningún güey en digno Ahí encontré un rival Sombra No temas a la sombra, sino a la luz A mí me salió una carta verde Qué raro No, no, no la puse en el mazo Qué me dice El norte huirá Y suplicará clemencia Tienes el corazón De Auron Craig Acá se me laga un poco Que empiece a cargar las cartas No, 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 no se me hagan Pando a toda la puta en la gota que manda Peppa, pone wana Bueno, aquí está el combo Oye, pero ya puwana Explícalo a la gente, puwana Oye, ya puwana Bueno, el juego consiste en El que tiene Más daño de Ataque, gana O sea, tú tienes que tirar todas las cartas Que suban El daño de tu Bueno, quizá El que acabas daño, pero Tienes que ganar con Más ataques Tienes que tener Más ataques que tienes enemigos O sea, el weón que tenga la carta más alta O sea, en general Todas sus cartas más altas El que gana El weón que tiene cartas más altas Gana por puntaje más alto, gana Esto se Esto se gana por puntaje Por ejemplo, aquí vemos un 9-8, o sea, el enemigo Ahora está ganando Pero si el El enemigo pone Pone una carta O ataca a una carta Por ejemplo Le va bajando el daño Y así puede ganar la partida Y la puede dar vuelta Y ahora si yo pondría Ahora yo pondría un 8 Para generar un Más daño Más Más puntaje Pero El tema es que si Tu vas a subir las cartas Muy luego Después No sé Si ganas Y el tipo pasa Te caes con menos cartas Para atacar Para Para volver a tener Un puntaje más alto Que yo tengo amigo No se me conoce por mi paciencia Y quedan empate vos Y se van a tercera ronda Y en la tercera ronda Si quedan empate Empate general Pero si tu Vas ganando Es como que Automáticamente El segundo jugador Te gana En la segunda ronda Y tu vuelves a retomar Con una carta Es que la tercera ronda Se define porque El que tiene Si Por ejemplo Si Te quedas con una carta 8 Y el otro jugador Tiene una carta 5 Tu ganas Pero Esa carta La puede buffear Se puede buffear Por el héroe Por así decirlo ¿Viste? Ahora Ahora aquí está perdiendo Y no sabes que hacer Ah Está bajando Y le vas que el daño No ha perdido Que lo que pasa es que Tejuan Aparte ya gastó su carta Que no hay explicado tampoco La carta Como la especial La carta La carta héroe Si ¿La explicaste? Si Bueno la carta héroe Puede buffear En este caso A los héroes O puede Es que la carta héroe Que estoy usando ahora Buffear A los héroes La carta héroe Del Caballero Rojo O del Infierno Puede ser Tu la carta Que quieres De ahí Se gana La partida Ahí se me taguió Ahí se dio Uy Este conchito Perdón Curo de patata Salsa de carne O un queso curado De Gemera No 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 Ponerle un 10 Porque si Ya se cortó La carta héroe Pues No La voy a cortar Pero si Pero si Es que Lo podía usar Sigue eso Sigue eso Sigue eso Sigue eso Sigue eso Esto pone Se queda con cero Esto pone un Esto pone un Te lo congeló No Y me decía Yo cambié La carta Que tenía acá La cagué No Te lo congeló No La di vuelta Con un 9 A ver si Es el 10 Puso 9 No es 10 Pero si Va a ser 10 Pero este Al morir Va a sacarle Dos cartas Para él Si es la guay Que quiere Por eso Tiró Esta cuestión Él Va a tirar Es que esta Me mata Los de acá Esa es la mierda Que Ah pero Si vos Que la hueá No Como tiro esto Le quita dos puntos De vida A las cartas Más débiles No Es el 8 Que Cala La boca Vos E No 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 Son espadas Fuegan A ver Que están acá Los espadas Acá están los arqueros Y acá Los Los Balletas No Los Sí Los Balletas Balletas son estos ¿No? Sí Los Balletas Los proyectiles Así de lejos De rango Ah me toca a mí No Me toca a esto Yo Oh De largo alcance De verdad Sí Bueno Bueno Ah Me cago Dejo Un 6 Pudo Les daremos La bienvenida Con fuego Encontrado Tranquilo Papu Y ven Es que Buen va a esperar O sea Sí Buen va a seguir Castigando El mismo Tienen atrás A venir a ese Ahí Mira Servimos a la Virgen La Madre Y la Moira Al más poderoso Al nuevo Con 6 Que puede potenciarle El daño Por los puntos Espera El despliegue Si yo la tiro Allá No puede Te voy a salir Acá Está viendo Al vuelta Uno Maze Runner No puede Estás ¿Qué? ¿Estás Te voy a dar Una ball Tienes No puede La Fuerza El despliegue Es 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 Fue La película No puede Se la Gase Tienes Me El despliegue Me Tienes Tienes Un punto Debil El despliegue No tiene El despliegue Aunque No tiene El despliegue Y pienso Debil Pero Debil Un Enano De negocios Que dejaron la entrega de la tercera parte que sale en, eh, sale en, si no me equivoco, en mayo o en junio del 2018. ¿Qué cosa es? ¿Cuál? No, febrero o enero, el 24 de mayo, no, el 24 de enero del 2018, la tercera parte y último creo que fue Maze Runner, o en el corredor del laberinto. Este vamos a hacer para destacar, vamos. Uhhh, se la positan en tres cartas. Y con esta tengo dos, tengo esta uno y encima voy a sacar una que voy a sacar del cementerio. Pero pensaba bien. Inclínate ante Motron Freya. Le podré ganar, me quedaría en nueve, ¿cómo? ¿Pero es que lo voy a tirar de acá mismo, guau? No, no, no. Que no puedo tirar de otro lado porque son puros espadas los que tengo acá en el cementerio, guau. Pero en todo caso, el guau si quiere ganarme me va a tener que malgastar las cartas o rendirse. Fuerte. Fuerte. No, no, no. Me cago. Acabemos con esta. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Se supone que esto...? ¿Alguien? ¿Se supone que esto...? Alguien, este es algo 4. Y este me da uno más que es de 10. Hago 27 pero no va a alcanzar el turno si esa es la hueá también. Ah, pero este guan se le acaba el turno. ¿Qué paja, weá? A la suerte le damos la boca. Buenas... ¡Oh, me tocó la hueá que salió justo ahí, weá! ¡Le daremos la bienvenida con fuego y diérelo! No tiene como ir. No. ¿Tiene que ser el hueá? Me lo va. Aunque igual le va a salir una carta, pero no tiene cartas de retirar. Pero... tipo yo tengo dos, weá. O sea, me voy a quedar con dos cartas, weá. Y al salirme la otra carta me voy a pedir si la quiero cambiar y puedo cambiar esta, weá. No tiene nada, te creo. Puta la hueá, pero me salió esta... Las dos son de ataque, weá. ¿Espera que invoque el huevo, weá? ¿Espera que invoque el huevo, weá? Que si la podéis ganar... No. ¿Qué es que...? ¿Qué hiciste, weá? ¿Qué es eso? Es que tengo estas dos cartas, weá. La otra solamente quitaba dos a ocho personajes. El huevo va a poner diez. O sea, hasta un rango de ocho personajes. El huevo va a poner un diez, un doce, jeje. Hay gente que quiera cuatro, se rindió el ... ¿Viste que soy bueno, guan? ¿Viste que soy bueno? Y me ricón porque me dan igual me dan la... la otra mitad de la corona Ay, 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 guan ¿Para qué me intentes? ¿Para aprendiste a jugar? Y me dan una recompensa Ahora le sobro, guan Espérate, que me dieron una recompensa Esto no sé para qué mierda sirve, no Ah, eso sí, para fusionar cartas Uy, estoy a 111 No Eso es para fusionar cartas, guan Fusión en las cartas Ah, sí, para fusionar Sí, podí fusionar en las cartas Ya no, vamos a salir para abrir el sobro de res Pero el sobro, no quiero ver qué, guan, te salió Deja por ahí un pantalón que queda en este guan Tengo 100 de esas, guan, que tú me dijiste que es para fusionar No puede, no puedo Y tengo 15 de polvo... No creo que esos son para fusionar, guan O los polvos son polvos... No, pues los polvos son los que quedan con la fusionar cartas, creo Ah... Acá se van a lagar con el guan de los barriles, ¿se van a lagar? No, se van a lagar, guan Por el pobre guan Viejo punta de lanza Es como un viejo lanza, guan Un viejo... Viejo lanza... Dormió Si hay 3 o más unidades de la fila opuesta, se despierta ¿Cuánto sale? Y se despierta y... Ah, pero a potencia todas las unidades adyacentes En 1 ¿A 1? Igual fue mi cartas de mierda, guan Sí, pensé que era mejor la guan Tengo una que me salió que era una... Era una plata Pero era rara Rara Pero... O sea, me refiero a rara porque... Sí, pues en ese sentido, como los Hearthstone Cuando te salen épica, rara Y... Ah, me dice rara Ahora... Esa era como... No me dice lo mismo Igual como que te dice... ¡Wooow! ¡Qué rara! ¡Qué rara! A lo... A lo más te dice... ¡Wooow! ¡Wooow! A ver... A ver... Es que era... El viejo del viejo... Lo podía estar haciendo con un buen de viejo En el de la genosis En el puro bueno... En el de... Lo buqueamos Que buena, mira... Me di una... De transparente, wey La hueá rara ¡Oh! ¡Oh! A ver, escúchese Puta, ya la tengo esta, wey Se pone que estas son para el mazo del otro, wey ¿No? Sí No, pues... El mazo blanco... O sea, el azul con... Es para tu buen, po Una de estas... Una de estas me tocó No, pues las verdes son para la buena Y esa me tocó, parece... ¿No? ¿Vale? 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 A ver... Yo no sé cuál es tu quinta carta No sé nunca... Ya... Esta yo tengo... Esta no la tengo y esta tampoco Ahí dice... En colección tengo una ¿Pero cómo es eso de la... De la quinta carta? No entiendo Es que estas son como más especiales Creo yo Que las otras Una potencia a una unidad de tu mano O sea, de las que yo tengo sin tirar En 3 No es malo, ¿o? Ah, son 6 de daño Yo de atrás A ver, pero... Esta que tiene potencia a sí misma en 2 Cuando juega una unidad de espía Despliega... A ver... Es que yo creo que Se debe potenciar más con la... Con las cartas que vais sacando ¡Oh! ¡Oh! ¡Rara! ¡Rara! Vamos a abrir el segundo... Con ese lag... ¡Mira! 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 ¡La hueá, hueá! ¡Cada bien! ¡Ahí sí! ¡La roja! ¡La roja! ¡Oh! ¡Mira! Pero mira, viste, mira... Este es raro, viste... Si te da cuenta... Son tan normales... Y esta... Es azul... Ah, es esa... ¿La azul? Sí... ¡Raria! ¿Qué? ¡Raria! Dijo... Guerrero Brand... Despliega... Consume la unidad... De la derecha... En el segundo turno... Consume a la unidad... Que está a la derecha... Y luego restablece... El temporizador... ¿Qué hueá? Pero esta bien, sí... No sé... No sé... ¡Ah! Pero estas parece que son las que se tiran al lado... O sea, para el frente... O sea, que ese símbolo me parece así como... Que es para allá, ¿no? ¿Te quieres recordar que te perdí ahí? Sí... Pero ahí... Mi hijo me está muy bien... Mueve a un aliado... A su fina... Y la potencia en 3... Hábrelo sobre luego... Que me... Me están muy bien... Ah, ya... Bueno, si el... El... El troll de los... ¡Oh! 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 Sí... Son las... En la quinta carta... Son especiales... Sí... Eh... En boca va una... Esta no... Esa hueá... Esa hueá... La de la mina que... Tira... Esa... Al final voy a tener que... O vaciar más de esta... Porque me ha salido harto de esta hueá... Sí hueá... La que se salga más... Hasta la fin... Sí... Que conviene con la hueá... Esa hueá... Repuede... Repuede... Esa es la tercera... Me faltan 3 más hueá... Chetumánica... Obviamente... Esta es... Al parecer... Debería ser como una legendaria esta... O dorada... No hay nada... Esa la tengo... Ah... Esta no hueá... Ya se encuentra en el tablero... Le otorga... Resiliencia... Trio... Uh... Buena hueá... ¿Sabes lo que es la Resiliencia? No se van... Aunque terminen de jugar la partida... No se van... A menos que los mate... Uh... Uh... Esa también la tengo... Esta... Legendaria... ¡Legendaria! Me dijo que legendaria... Genera... Señal... Gen... Epidemia... O Poción Rayo... Ah... Cualquiera de esas 3 yo puedo sacar... Buena... Pero tú lo has cogido, ¿no? Sí, pues... Se salen así las 3 cartas por delante... Y te dice que coge de esta... De esta... De esta... ¡Uno más! ¿Hoy tengo esto en conexión? ¿Y de cuándo? No tengo idea... Dice... ¿Y dos más encima? Ah... Mmm... Esta unidad en uno... ¿En dónde? Si no has pasado... Y estás perdiendo la ronda por más de 20 en poder... Invoca esta unidad... ¿Como se emboca sola? ¿Como se emboca sola? Ah... Si estás perdiendo por 20... ¿Se emboca sola? ¿Para una caca? ¿Para qué me sirven 4 con 20, man? Puede salvarte, coge... No me va a darse... Ya... Vamos allá... Todo porque eres la dorada... Es azul igual que esta... Oh... Oh... Rara... Épica... ¡Legendaria! ¡Legendaria! Es el lagazo, papá, man... Futa pura... ¿Y qué es eso? Ah... Es el laguán... Que esta... Que es como un narco, no? Si... Se supone que habría esta negra... Pero no... 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 A ver... A ver... Otra verde más... Esta lo he visto... Harto que la ocupan... Si... Inflige 3 de daño adicional... Nooo... Así... Con ese huevo... Esta ya la tengo... Ah mira... Si yo tengo... Eh... A guardias de cementerio... Muertos... Distintos guardias... Pero que sean guardias de la... De esta misma mazo... Que los revive a todos... Que salen en el... En el juego... De Galwan... A mi me han salido a veces en contra... Son como 4 hueon... Todas de 3... Son de 3 si... Pero... Igual... Tirais una sola... Y te salen de esas 4... Buena... 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 Bueno... Una verde... Otra vez... Ya tengo 3 de esas hueon... La rara... Una... Una... Esta fue en igual... Por la que tení tu... ¿No? Sea en tu mazo... Que aguente tienes carcha... Esa va por las verdes... Mira... Mira... Que se me este... Me hace ¿no? Me queda... La última... ¿No? Parece... Despliega, mueve una unidad a esta fila de su lado. Bueno, y de 7, y otra más de 5. Si no tiene armadura, potencia esta unidad en 2 y agrega 2 de armadura. Potencia una unidad aleatoria de tu mano, en 1. ¿Cuál? Cachero del Clan Pitch. Boira, ¿eh? ¿Qué hace? Su potencia a sí misma en 1, po. O sea, si tenéis la niebla, se potencia a sí misma en 1, o no. Si niebla está activa en cualquier parte de la entera, no. Ah, se me acabaron. ¿Ah? Contra. Es que igual su potencia en 1, po. Tengo más. Tengo más niebla, se potencia en 2, po. No puedo comprar más. No puedo. A ver, tengo para... ¿Esto no entiendo para qué? Tengo para qué comprar polvo. No, no, no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Era la web donde te fuiste recién. Ah, para crear. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Alcancé el nivel 3. Alcancé habilidad de moler cartas desbloqueadas. Ahora podrás moler las cartas que no quieras. O sea, va a convertirlo en esta uchinada. ¿Las cartas normales, po. Esos 4... Killgen... Todas las de la facción. Qué bien. Quédate con dos facciones, po. No sé, boteada y luz, po. O luz y... Y oscuridad, po. ¿Cachai? O... O caballero y... Bosque. Estas son todas las facciones que tengo desbloqueado. ¿Este van? Este van no. Ahí tengo la verde. No me falta este. Y esa. Y esa. Me falta la ATN. Ahí puedes sacar dos. ¿Para qué quiero dos a esta weá? Qué raro. Y... Mastrant... Lader... No. La cagué. No sé qué dice. Ahí. Todas las facciones. Quería... Mostrar las cartas de este tipo. ¿Esta es la que me decís tú? ¿La Francisca? Si. Está bien. Ya. Tengo que tener una conexión para armar una weá. Ya. Alquíredo el Vablaatana, daña unidad enemiga en 3 y luego en 1. Osea que quiere decir que constantemente va pegando después. Dice que daña unidad enemiga en 3 y después va en 1. Esta buena, esta buena. Vamos a armarlas verdes. Ah, si hace nada antes. Voy tirando así no va, al lote. No, bueno, normal es que no va. Ah, osea que no va, no me estoy cayendo raja. ¿Por qué sabes? ¿Ah? Me estoy cayendo raja. ¿Por qué? Yo, y tú no. Ok. Hoy tenía una dorada verde. Tenía esta, mira. ¿Cómo? No, no. Y no la tenía en el... Pues ahí tengo el mínimo. Esta es la que te decía yo que es una de plata. Ciprian Willy. Pega 3 a una unidad o destruye a una unidad que sea como de emboscada. Y esta. Lo que sí no tengo es... Tengo que guiarme este hueado. Por si acaso. Tan solo por si acaso. Si, esa sería. Ahí ya tengo 28 cartas. Es que... Si tú quieres jugar un mazo. Me he dado cuenta que lo que tienes que hacer es tratar de ocupar las menos cantidad de... ¿Qué cartas? O sea, hacer la carta... El mazo preciso no... Pues de... Si tenéis muchas cartas al final no termináis de ocupar todas... Las que tú quieres jugar. ¿Ves? Ahí te cuesta son todas... 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5... 4, 6, 6... La única esta no es de 2. ¿No? Sí. Voy a dejar hasta acá nomás la hueá. Ya. Si quieres despedirse. Como buena gente que es. Buenos días. Buenos días hueá no. Buenas madrugadas. Buenas noches. Así que... Ustedes hueán. Ojalá estén viendo este video y... Si les gusta la hueá, veanla. Y sigan viendo la hueá. Y que jueguen. Y que jueguen. Pues jueguen en el buen. Lo voy a colocar abajo tu este de Twitch. Ya. Lo voy a colocar abajo en la descripción. Lo voy a colocar tu canal de Twitch. Y el mío porque... Aparte estamos jugando harto por Twitch ahora. Así que... Ahí vamos a seguir. Ya muchachos. Cuídense. Nos vemos. Bye.